Óptica Amazonas con 19 años de experiencia, brindando un servicio profesional en exámenes de avidez visual y comportamental, exploración del segmento anterior, fondo de ojo, toma de presión intraocular, contactología. Una vez el profesional presente al diagnóstico, podrás elegir el armazón favorito que acompañará tu luna. Seguimos creciendo gracias a tu confianza y recomendación. Óptica Amazonas, tu salud visual, nuestro compromiso. Estamos en Salustio, Giler y Porto Viejo, Esquina. Llámanos 052-661-407, 096-7792-093. Síguenos en Facebook e Instagram. Óptica Amazonas del Carmen.